Es que me querían poner el otro guante. Miren, el micrófono que estoy usando también es de la misma cámara que me he comprado. ¿Está bien el sonido? Sí, mis, perfectamente. Sí, ya no está ese sonido del micrófono que molesta. A ver, ojalá que sea mejor. Lo bueno de la camarita esa que he comprado tiene también este para el micro. Ya, oramos. A mí igual. Vamos a orar, ¿ya? Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos das de poder reunirnos, Señor, acá. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te pedimos que nos acompañes en este día, que nos llenes, Señor, de tu sabiduría, de tu santa paz y de tu santo amor, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas como para ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, vamos. Vamos a compartir, miren, nos toca hoy día, este, comunicación. Comunicación. Ya sé, puesto, si ustedes están atentos al, ¿cómo se llama? Al horario. Nos toca lectura y comprensión lectora. He buscado una lectura corta, en realidad, porque quiero que hagamos actividades para reconocer, para seguir reforzando lo que son pronombres. ¿Ya? Vamos a leer, de todas maneras, como dice el horario. Mire, ¿cuál es el propósito de la clase? Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Pero también he agregado algo más. Identifica pro, no, ¿de acuerdo? A ver. Vamos a ver primero esta lectura, esta pequeña lectura. Vamos a empezar por abajo. Ya siempre empezamos por arriba. Vamos a empezar ahora por abajo, ya porque a veces no alcanzamos a que todos intervengan. Ahora vamos a empezar con Lucianita. A ver, Luciana, ¿me ayudas con la lectura de la, de esta lectura hasta, este primer párrafo, hasta casa? Ya. A ver, Luciana. Esta bien es, muy, mucho, mucho. Marcos era un niño muy bueno. Él jugaba con sus juguetes siempre que podía. Hasta acá, hasta casa. ¿También? ¿Hasta dónde, Miss? Hasta casa. Sí, siempre que podía. ¿En qué página del libro está? También tenía amigos, pero no jugaba tanto con ellos. En el... Me estoy recordando. Un día sus amigos fueron a buscarle a su casa. Ya, hasta aquí nomás. Renato, estamos leyendo en la pantalla. Lo que vamos a hacer hoy día no está en el libro. Vamos a leer acá y después vamos a trabajar en el cuaderno. Ya, hay que leer en la pantalla. Buenos días, Miss. Buenos días. Mira, Renato, ya tiene cámara y audio, al fin. ¿Sí? Ya tiene cámara y audio, Renato. Sí, 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 desde ayer ya está con... Ya. Miren, como acaba de entrar este Renato, Renato, esta partecita la vamos a volver a leer. Lo voy a ver que vuelva a leer Carmen para que entendamos todo, ¿ya? Carmencita, vuelve a leer desde el título. Hasta casa. Marcos. Marcos. Marcos era un niño muy bueno. Él jugaba con sus juguetes siempre que no podía. Que podía, siempre que podía. No podía. También tenía amigos, pero no jugaba tanto con ellos. Un día sus amigos fueron a buscarle a su casa. Ahí nomás. Gracias, Carmencita. A ver, Marcelo, continúa. Hasta fueron. Marcos siguió jugando con sus juguetes. No, acá estamos, Marcelo. Marcos hemos... Marcos hemos venido a jugar, pero él no quería jugar con ellos. Entonces sus amigos se enfadaron. Si no quieres tú jugar con nosotros, no seremos amigos. Y sin más, se fueron. Hasta ahí nomás. Gracias, este Marcelo. A ver, Josecito. Hasta ellos. No, mis. Marcos siguió jugando con sus juguetes, pero empezó a aburrirse. Jugar solo es un poco aburrido. Realmente yo sí quiero jugar con mis amigos. Voy a hablar con ellos. Voy a hablar con ellos. Muy bien. Gracias, José. A ver, seguimos con Joao. A ver, Joao. Recién hemos empezado, Josecito. No te preocupes. Desde acá. Al día siguiente. Al día siguiente. Al día siguiente Marcos fue al colegio con sus juguetes y buscó a sus amigos. Ellos estaban donde siempre jugaban al fútbol. Como siempre jugando al fútbol. ¿Ya? Ya. A ver, léeme esta línea más. Miren. Miren. Miren, Marcos ha venido. Él está aquí. Ya, muy bien. No se olviden de leer cuando hay los signos de admiración hay que leer con sorpresa, ¿ya? Bueno, depende de lo que estén leyendo, ¿ya? A ver, este... Danilo. A ver, Danilo, desde Marcos. A ver, sigue leyéndole, Danilo. Al día siguiente. Miren, era como si nos hubiera llamado la atención. Marcos fue al colegio. Acá estamos, este Danilo. Marcos se acercó. Acercó y dijo, ustedes son mis amigos. Por eso, yo quiero compartir mis juguetes con ustedes y que todos nosotros juguemos. Juguemos. Juntos. Juntos. Ya, hasta ahí nomás. A ver, para que lea a otra persona. Vamos a pedirle que lea a Carla. A ver, Carla. ¿Y mí? Acá, por acá. Acá se quedó este Danilo. Sigue desde entonces. Desde entonces, Marcos y sus amigos siempre jugaban juntos. Juegan. Siempre juegan. Juntos. Por parte, los juguetes de él y de sus amigos, pues, ellos siempre están dispuestos a jugar juntos. Listo. Muy bien. Miren, es una lectura realmente bien sencilla. Pero si has estado atento, me vas a poder contestar las siguientes preguntas. A ver si han estado atentos. A ver, con una sola lectura. La lectura está sencilla realmente. A ver, Macarena. Te pregunto a ti. A ver, Marcos tenía amigos. ¿Tú qué dices? Sí, tenía amigos, Miss. Ajá. Ahí en la lectura sí decía, ¿no? Ahora vamos a ver si podemos retroceder. Ay, qué pena. Miss, ¿puedo participar en las preguntas? Claro, te voy a, estoy nombrando uno por uno. Ya te va a llegar tu turno, Renatito, ¿ya? Espera tu turno, hijo. Ok. Ya, muy bien. Sabes entender. Ay, qué pena. Quería regresar a la lectura. Y no puedo regresar. Ah, ya. Ya sé qué voy a hacer. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a entrar, a ver. A ver, vamos a volver a entrar. Ahora sí. Ya, a ver. Mira, también tenía amigos. No dice que no tenía amigos, ¿ah? Tenía amigos. Muy bien. Sí estuvo atenta a este Macarena. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿A dónde fueron a buscarlos sus amigos? A ver, me va a contestar. Le tocaba a Zahir. ¿A dónde fueron a buscarlos sus amigos, Zahir? A ver, acuérdate de la lectura. ¿Qué? ¿A dónde fueron a buscarlos sus amigos? A Marcos. Tenía amigos. ¿Dónde fueron a buscarlos sus amigos? A ver, ¿quién me puede decir a dónde fueron sus amigos a buscarlos? Yo, mi Yosavad. Yo, mi Yosavad. A ver, Yosavad. A ver, Yosavad. A su casa. Ya, a ver, vamos a ver si está en lo cierto lo que dice Yosavad. Ahí, vamos a ver acá en la lectura. Un día fueron a buscarles a su casa. Muy bien, Yosavad. Sí está atenta a la lectura. ¿Ya? De acuerdo. Listo, a ver. La que sigue. ¿Quién sigue? Yosavad. Bueno, Yosavad ya en Dervino. Justo le tocaba a ella. Vamos con Jeremy, ¿ya? A ver, Jeremy, ¿qué pasó cuando Marcos no quiso jugar con sus amigos? A ver, ¿te acuerdas, Jeremy? ¿Qué dijeron sus amigos? Cuando fueron a buscarlo, ¿qué sucedió? A ver. ¿Te acuerdas, Jeremy? ¿Qué sucedió cuando fueron sus amigos a buscarlo? Para jugar con él. Ya. ¿Y qué sucedió? ¿Él aceptó o no? No aceptó porque estaba jugando con sus juguetes. Ah, sí estabas atento. Muy bien. Bien, entonces no jugaremos contigo. No se molestaron, ¿no? Porque él no quiso. En ese momento no quiso. A ver. Vámonos con... Jeremy, Cami, Sofí no están. Santiago. Marcos decía que jugar solo era un poco... ¿Qué decía Marcos? ¿Era un poco qué? Hay una palabrita que decía él cuando estaba jugando solo. ¿Ah? Yo, Rina, terminaste. Yo. Yo. ¿Aburrido? Aburrido. Muy bien. Sí estuvo atento a la lectura. ¿Ya? A ver. Y vamos a terminar. Bueno, vamos a continuar otra cosa. Vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer algo después de esta lectura cortita. Yuriana. ¿Con quién quiso compartir sus juguetes después? Con sus amigos porque se aburrió. Exacto. ¿Qué hizo? A ver. Ya dijo que jugar solo era aburrido. ¿Qué hizo? Al día siguiente fue al colegio y fue a la cancha de fútbol donde estaban siempre jugando fútbol y llegó y les, y él empezó, y él dijo que jugaran con los juguetes. Ya. Bueno, cambió de actitud, ¿no? ¿Se dio cuenta que? Espérese a mí. Espérese a mí. Pero se olvidó algo decir. A ver. A ver, Renato, para escuchar de ti también que te iba a tocar. A ver, dime, Renato. Le faltó decir y llevó sus juguetes. Y llevó sus juguetes. Esa parte les... Ya. ¿Cómo termina la historia, Renato? Que ellos jugaron juntos. Ya, ya. A ver, Yadasa, ¿qué enseñanza puedes sacar de esta pequeña lectura, cortita, pero siempre hay algo? A ver. ¿Qué podrías, este... ¿Cuál podría ser la enseñanza? A ver, Yadasa, ¿cuál podría ser la enseñanza de esta pequeña lectura? ¿A qué conclusión llegó este Marcos? Un poquito más fuerte, Yadasita, no te escuché. Pero también quiso jugar con sus amigos. Ya, muy bien. Se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta que mejor era compartir sus juguetes también, ¿ya? A ver, vamos a ver esta parte, miren. Vamos a ver acá en la lectura que vamos a encontrar pronombres. A ver. ¿Se acuerda qué eran los pronombres? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice? La clase pasada la hemos visto. ¿Qué eran los pronombres? Yo soy el doctor. Yo soy el doctor. Yo soy el doctor. Yo soy el doctor de ustedes. Ya. A ver, le voy a escuchar a Luciana. A ver, Luciana, repite que no te escuché bien. Los pronombres eran los de él, ella, ellos, nosotros, ustedes. Muy bien. Esas palabritas, ¿no? ¿Para qué sirven esas palabras? ¿Para qué sirven esas palabras que has mencionado? A ver, ¿quién sabe? A ver, levante la mano. ¿Para qué sirven las palabras que ha mencionado Luciana? Ellas, él, nosotros. Yo sé mis. A ver, ¿quién quiere participar? Yo. A ver, Yuriana, ¿para qué sirven esas palabras? Mis, para cortar la oración y que tenga más sentido. Si no, repetiríamos mucho las palabras. Ya, para no repetir. Ya, no tanto para cortar, pero para no repetir. Pero miren, se han olvidado de algo muy importante. Vamos a recordar acá en esta diapositiva que lo vimos la semana pasada, ¿ya? Nombramos sin decir su nombre, ¿ya? También en otro libro vas a encontrar palabras que reemplazan a los nombres, ¿ya? Pero son palabras con las que nombramos sin decir su nombre a las personas. Para no repetir, como dice Yuriana también, que está bien, ¿ya? Por ejemplo, eran de la primera persona, yo hablo, ¿no? Yo. En plural, como estoy incluida, son nosotros o nosotras. Primera persona es quien habla, no te olvides. Segunda persona, quien escucha. Por ejemplo, yo converso con alguien que está frente a mí, le digo tú, ¿no? O usted. Depende si hay respeto, le digo usted. Es una persona mayor. O una persona de autoridad. Y el plural, si me dirijo, estoy hablando con alguien, pero más de uno, ustedes, le digo, ¿no? Pero si estoy hablando de otra persona, ya es la tercera persona. Que puede ser él o ella. Y el plural, ellos o ellas, ¿ya? A ver, rapidito, en la lectura, ¿quién me encuentra un pronombre? Vamos. A ver, miren la lectura. Él, 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 casi en el principio, él, casi en el principio, él. Renato, ahora otra persona. Yo sé, yo sé. Yo sé. A ver, Jeremy, vamos a escuchar a Jeremy. A ver, vamos a escuchar a Jeremy de ellos. Sus, sus, mis, sus, sus. Ya, bueno, ese es un... Mis, mis, ellos. Mis, ellos. Ya, no, yo voy a preguntar mejor. Nosotros. No, otra vez. Nosotros. Mis, ellos. No, ya no, ya no, ya no. Voy a preguntar mejor, ya no, mucha laberina. A ver, empezamos por arriba, con Esthercita. A ver, Esther, ¿qué pronombres has encontrado? Dímelos. Los que ya has encontrado. Solo Esther, a ver. Ah, aunque Esther acaba de entrar. Esthercita, estamos reconociendo. Ha vuelto a entrar, parece que ha tenido problemas. Ha vuelto a entrar en la reunión. A ver, vamos con Yadaza. A ver, Yadaza, ¿qué pronombres has encontrado? Ellos. Ya. ¿Qué más? ¿Puedo decir yo, mis? Un ratito, un ratito. Muy bien, ahí ellos está, ya. Después estaba él que dijo, este, Renato, ¿no? Sí, yo sé. Ya. Yo dije sus antes de sus amigos. Eso yo dije. No, pero el sus no es pronombre. Ya, a ver. Vámonos con Carmencita. A ver, Carmen. ¿Cuál es la que querías decir, Carmen? Nosotros. Nosotros. Muy bien, ¿ya? Por acá repiten ellos también, ¿no? Mira, hay varios ellos. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. A ver, Renato, ¿cuál más? ¿Has encontrado otro más? Yo. Realmente yo sí quisiera. Yo. Ahí está el yo. Ajá. Muy bien. Más abajo, más abajo de yo. Realmente. Muy bien. Yo quisiera. Muy bien. Muy bien, ¿ah? Lo felicito. Ya. Miren, vamos a hacer estos ejercicios. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva un ratito, ¿ya? Vamos a completar las frases señaliendo un pronombre. ¿Ya cuál podría ser, ya? A ver, solamente me va a contestar. Bueno, volveré de abajo otra vez. Luciana. Vamos a empezar de abajo otra vez. Luciana, ¿qué pronombre puedo poner acá? ¿Cuál de los pronombres que hemos mencionado? A ver. Hemos visto el cuadro también de los pronombres. ¿Qué pronombre va acá? ¿Qué pronombre va acá? Yo. Muy bien. Yo. Listo. No lo voy a poner ya para que... Porque vamos a hacerlo en forma oral. No se preocupen. A ver, la siguiente. Carmencita. ¿Acá qué va? ¿Qué pronombre puede ir acá? Nosotros. Muy bien. Muy bien, Carmen. Marcelo. ¿Qué pronombre iría acá? Ellos. Mis. Ellos. Juegan juntos. Muy bien, Marcelo. Acá también Carmen me dijo, nosotros queremos jugar con Margo. Perfecto. Y acá Luciana me dijo yo. Yo juego con mi juguete. Tienes que darte cuenta si conjuga, ¿no? Si está bien. Si hay concordancia. A ver. Esto ya lo hemos visto. Vamos a pasar. Quiero que copien rapidito en el cuaderno. Mientras van trabajando, escribiendo, yo voy a ir aprendiendo. Mis, eso pongo en el publicol para que lo copiamos. Ya, ahorita tenemos tiempo para hacer en la clase. Vamos a trabajar en clase. El que me termina en la clase ya no tiene tarea. Así es que a empezar a trabajar. A ver. Vamos a sacar el cuaderno de comunicación. Nos toca el cuaderno rojo. Ya. Vamos a trabajar. Vamos a seguir practicando un poquito de los pronombres. Aprovechando la lectura, vamos a recordar los pronombres. Mis. A ver. ¿Quién me quiere decir algo? Yo, mis. Dime, dime. Ah. ¿Cuándo se manda eso, mis? No. Si lo terminas ahorita vas a tener más puntos. A ver. El que me lo termine hoy día va a tener más puntos. Ya. Estamos trabajando en clase. Tenemos que trabajar en clase también para que no se les acumulen las tareas. A ver. Aprovecho para hablar lo siguiente. Me están debiendo tareas de la semana pasada. Felicito a los niños que tienen un récord de cumplimiento de tareas impresionante. Tengo varios, ¿ah? Tengo varios que me completan las tareas de la semana. A ver. No voy a decir nombres porque no quiero hacer sentir mal a nadie. Pero tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce niños que me cumplen las tareas. Así. No me deben ninguna tarea. ¿Ya? Pero hay otros niños que hay que, voy a mandar una lista de las tareas que me están debiendo, ¿ya? Mira, si trabajamos ahorita ya va a ser más fácil que termines de completar esto. Y ya me vas a poder mandar la tarea si es posible hoy día. A pesar que te estoy dando más días, ahí en Cubicol te voy a poner más días. Pero vamos avanzando. A ver. Trabajando. Quiero verlos trabajando. Jeremy, quiero verte trabajando, hijo. Ah, mis. En nombres te olvidaste poner la S. ¿Dónde? Ah, sí, acá. Y dice los nombres. Yuriana, dice nombres. Es nombres, ¿ya? Mis. Los nombres. Vamos a ver, ¿cómo podría hacerlo esto? Tendría que dejar de compartir. A ver, vamos a ver si lo puedo corregir acá. Los nombres. Ya. Listo. A ver, vamos otra vez a la pantalla. Es que yo no sé si, o sea, estoy atrasado, no sé si estoy atrasado o algo, sí o no. José, perdón, Sair, cópialo igual y si hay alguna clase que te falta, la copia después. No pierdas el tiempo. Ya, Joao, ¿por qué no estás trabajando, Joao? Quiero verte trabajando. No, por eso después, pero... O sea, después de la clase puedes poner la clase que te falta, no hay problema. No quiero que te... Ya sé, pero no sé si estoy atrasado en algo de atrás, o sea, anterior. Sair, después lo podrías completar. ¿Qué? Se te... O sea... Sí, mi señal. Ya. Eh... Copia la clase y después de esta clase, si te falta algo, ya lo completas. No hay problema, es igual. Porque si dejas de copiar la clase, te vas a atrasar otra vez más. Por favor. Te vas a atrasar más. Pero no sé cuántos horas tengo que sacar. Copia, Sair, en el... Donde estás, copia esta clase. Después de esta clase ya te pones al día, si te falta algo. Ya, Sair, no pierdas tiempo. Hazme caso a lo que te estoy diciendo. Si te falta algo, después ya lo completo. Ya. Quiero verlos trabajando. A ver, vamos. Voy preguntando mientras van trabajando, ¿de acuerdo? Para ver si ya entendieron esto de los pronombres. A ver. Me había quedado en... Estaba empezando de abajo otra vez. Ya me quedé en Marcela. A ver. Josecito. ¿Cómo completarías esta oración, José? ¿Reemplazando la niña? ¿Con qué pronombre utilizarías? Ella. Muy bien. A ver, completa la oración. ¿Qué escribirías? ¿Ella qué? Ella estaba llorando. Ya. Ojo, ah. Cuando les di... Vuelve a escribir. Tienes que escribir toda la oración. No me voy a escribir solamente ella. La oración completa. Como dice José, ella estaba llorando. Punto. Las oraciones empiezan con mayúscula. No te olvides. Y terminan con punto. Y a estas alturas, todos deben utilizar correctamente la mayúscula. No se olviden, ¿ya? Empezar con mayúscula. A ver. Muy bien, José. Vámonos con... Joao. A ver, Joao. ¿Con qué palabra reemplazaría a los niños? ¿Con qué pronombre? ¿Eh? ¿Con qué pronombre reemplazaría la palabra a los niños? ¿Niños? ¿Niños? ¿Ustedes? ¿Niños? ¿Qué pondrías? ¿Nosotros? ¿Nosotros? No, ahí estás incluido tú. ¿Ah? No puede ser nosotros. Porque tú estás hablando de otras personas. De los niños. Ustedes van a jugar. Ustedes. Podría ser, aunque con... Eso más respeto es para las personas mayores, ¿no? A ver, otro. No es ustedes. A ver, Joao. Acuérdate del cuadrito de los pronombres. Por ahí tienes tu cuaderno. A ver, revisa cuáles son los pronombres. Te estás olvidando, creo, que de algunos pronombres. Joao, después se vuelve a preguntar, ¿ya? A ver, vámonos con Danilo. A ver, Danilo. ¿Qué pronombre utilizaría en vez de los niños? Ellos van a jugar. Muy bien, Danilo. Ellos. Ellos. Reemplazo a los niños por ellos. Ellos van a jugar. Muy bien. Muy bien, Danilo. A ver, este... Carla. Carlita. Mira. Ana y yo. ¿Por quién reemplazaría acá si me estoy incluyendo yo? Ana y yo. ¿Cuál sería el pronombre? Nosotros. Muy bien, Carla. Nosotros. ¿Qué más? Nosotros qué. Nosotros vamos al cine. Ahora sí. Completo. Muy bien. Mira, no te olvides que cuando estás yo, estás incluido, está incluido el yo, ahí va nosotros. Muy bien, Carla. Muy bien. Te felicito. A ver, Macarena, preciosa. Tú y Paco, que daros. Bueno, acá está en... Me olvidé de cambiar esta oración. Está en el lenguaje español. No importa. Tú y Paco, que daros aquí. O sea, que se queden aquí. En vez de tú y Paco, ¿qué pondrías? Ustedes. Muy bien, Macarena. Vamos a cambiar acá, ¿ya? Tú y Paco, quédense. Vamos a cambiar acá. Ay, pero ahorita no lo puedo cambiar porque esto está en... Todo esto está copiado. Se olvide de cambiar esta palabrita. Tú y Paco, quédense. Ya vamos a copiar acá, quédense. Quédense aquí. Usted, ¿ya? Muy bien, Macarena. Tú y Paco, quédense. Cuando está el tú, porque estás hablando con otra persona, ahí el plural es ustedes. Tú y Paco, quedaros aquí. Ya, ustedes. Cuando está el tú, incluido con otra persona, ahí es ustedes. El plural de tú es ustedes. Bueno. Aquí. A ver. Y ahora después les voy a pedir una oración con cada uno de estos pronombres, ¿ya? Puede estar al inicio, puede estar, no importa en dónde estén. Si quieres, puedes empezar también con este pronombre. No hay problema. ¿Ya? Vas a escribir una oración con cada una de estas palabras. A ver, vámonos con... Zahir. A ver, Zahir. Una oración con yo. ¿Ah? Una oración con el pronombre yo. Yo lavo la ropa. Ah, muy bien. Ya, está bien la oración. Pero no se olviden de empezar con mayúsculas, chicos. Yo barro mi cuarto. Cada uno hace la oración, ¿ah? Por eso no les... Yo me explico que ha sido de quedado. Tengo muchas opciones, en este caso, de yo. Quédense. Contamos, quédense. Carlita, en vez de que... Yo me llamo Zahir, ¿no? Quédense ahí, aquí. Están escribiendo, del último al primero. Ya, a ver. Muy bien, este Zahir, pero cada uno pone su propia oración. Por eso no le estoy escribiendo. Cada uno su propia oración. ¿Ya? A ver, Yosabat, una oración con nosotros. Nosotros, nosotros vamos a la heladería. Muy bien, muy bien, este... Yosabat, nosotros vamos a la heladería, ¿ya? No olvidándose de empezar con mayúsculas y terminando con puntos. Muy bien, Yosabat. A ver, vámonos con... Jeremy. Una oración con tú, Jeremy. Lo que se te ocurra. A ver, una oración con tú. Yo, yo también, ¿no? Atento. A ver, Jeremy. Una oración con tú. Tú puedes ir al mercado. Muy bien. Tú puedes... De repente tú le dices a tu mamá, ¿no? Tú puedes ir al mercado. Los niños todavía no pueden ir al mercado. Ya. Muy bien, Jeremy. Empezamos con mayúsculas y terminamos con el punto. No se olviden. Chicos, la tarea también le voy a poner una... Voy a calificar más la presentación, ¿ya? Acá la mayoría de niños me escribe con bonita letra. La mayoría. Es lo que quiero ver. Sí, es verdad. Cuando mi mamá quiere entregar algo a Cubicol, no pueden porque cuando... Porque aunque la fecha todavía no esté así para cuando ya no quieres entregar, ya no se puede entregar igual. Ah, pero pueden mandarme por mensajería. La mayoría de los papitos me mandan por mensajería. Ahí sí no hay problema. ¿Ya? La mayoría de papitos me mandan por mensajería. Ahí ya no hay fecha tanto. Pero bueno, yo igual estoy viendo las fechas que están entregando, ¿no? Ya. Marcelito. Bueno, va para todos. La letra. Voy a ver la letra, ¿ya? Háganlo con calma, con orden. Felicito. Hay muchos niños... Bueno, no voy a nombrar porque de repente me olvido de alguien. Hay muchos niños que me entregan unos cuadernos impecables. Y con una buena letra. Porque se están esforzando. No quiero que me hagas por hacer las cosas, no. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo, cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes le digo, y háganlo como debe de ser. Háganme cuenta que estás en clase y yo te estoy corrigiendo la letra. Y te estoy diciendo, ¿no? Esfuérzate a lo más bonito, no lo hagas apurado, que se entienda. Y si te equivocaste, se utiliza correctamente el borrador también. ¿Ya? A ver, nos quedamos en ustedes. Le va a tocar ahora a... No llegaron a entrar las gemelas, ¿no? Le toca a Santiago. A ver, Santiago, una oración con ustedes. ¿Qué oración podría ser? A ver, Santiago. ¿Qué oración podría ser? Ah, ya, después les tomo a las gemelas. Ya las vi, ya las vi. No las había visto. ¿Está Santiago o no? No las veo. Mis, 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 mi hermana no, no su audio no funciona, ya su audio no funciona, ya su audio no funciona. Ah, ya, ya. No veo a... Y esa computadora es grande. Santiago, de repente ha salido, ¿no? Yo soy chiquita. De repente ha salido a tener problemas con su... No, no lo veo a Santiago. Ya. A ver, ¿quién está acá, mi o Sofi? ¿Quién es la que está en la computadora? Ya, Sofi. Ya, Sofi, a ver, una oración con ustedes. Ustedes están jugando. Muy bien. Muy bien, Sofi. Muy bien. Ahora a Yuriana le toca, a ver. Yuriana, ¿con él? ¿Una oración con él? Este, con él... Como pronombre, ¿ah? Él va a comprar un... Él va a comprar comida para la casa. Muy bien. Miren, eso también les quería recordar, por favor, chicos. Los pronombres llevan tilde. Él. A ver, si no lleva tilde, ¿qué palabra es? A ver, ¿quién se acuerda? El él sin tilde, ¿qué cosa es? Es un artículo. Muy bien, Yosavar. Punto para Yosavar, ¿ya? El él sin tilde es un artículo. Pero acá, como tiene tilde, es un pronombre. Lo mismo pasa con el tú. Con tilde es un pronombre. A ver, ¿quién se acuerda? Ya le hemos visto también el tú sin tilde. ¿Qué cosa era? Un tú sin tilde. ¿Qué cosa era? A ver, ¿quién se acuerda? Un pronombre. Muy bien, Sofi. Punto para Sofi. Pronombre no. Muy bien, le digo todavía. Un tú sin tilde. Sin tilde, sin tilde. Ah, me equivoqué. Es un artículo. No, 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 no. No es un artículo. Ya le hemos visto también. Por ejemplo, tu camisa, tu chompa. No, yo no estaba en esa clase, Miss. Ajá. ¿Quién se acuerda? Le digo, hay un punto. Un sustantivo, Miss, un sustantivo. No, sustantivo no es una palabra que nombra. Miss, yo ya terminé de copiar, ya. Muy bien, Renata. Ahora se lo puedo poner las respuestas. Ya. ¿Quién se ganó el punto? Nadie. Yo, Miss, yo soy otro que va con yo. Yo me quedo en casa. Ahí está, yo me quedo en casa. Renata, ¿te acuerdas cómo, qué palabra era el tú sin tilde? No, no, no. Miss es un, es un pronombre, pero en segunda persona. Ah, por ahí alguien lo dijo. Miss es un pronombre, pero en segunda persona. No es pronombre. Miss era José. No es pronombre. Miss era José. Miss es un posesivo. Muy bien, Josecito, ya. Punto para José. Posesivo. Sin tilde es un posesivo. Yo diciendo que era un sustantivo. Les voy a dejar una lectura, les voy a poner en cubicolia para que saquen tres pronombres. Terminen esto, sacan los tres pronombres y terminaron la tarea. ¿De acuerdo? Solamente le va a quedar, por ejemplo, a Renato que ya terminó, le va a faltar leer la lectura y sacar de la lectura tres pronombres. Está en la siguiente diapositiva, ya, la lectura. Son dos diapositivas más. Los diapositivas. Después de ver, vamos a poner la lectura.